Tú eres mi fruta preferida, pa' comerte todo el día Tienes esa mezcla atrevida, de lo dulce y lo que pica Dame un poquito de tu sabor, nada es prohibido entre tú y yo Solo disfruta, ven y disfruta Dame un poquito, que suelta rico y dulce pasa ahora Es por tu culpa Dame un poquito, que suelta rico y dulce y dulce y dulce